Muy bien, chicos. Aquí tengo unas banderas rosas y azules. Deben llevarlas desde esta parte del campo a otra. Y tienen que hacerlo durante un minuto. ¡Chicas, nosotras lo haremos! Y azules, me temo que perderán. Rosas, no presuman. Aquí tenemos sobre todo chicos y somos... ¡Fuertes! Muy bien, rosas y azules. Empiecen. ¡Fuertes! 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 ¡¡¡Fuertes! ¡¡Fuertes! ¡Fuertes! 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 ¡Aventibo! ¡Dfeedett! ¡Fuién! ¡Fuéden! ¡Fuertes! 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 ¡ sesiones bienhecho! ¡Muévese tentativa! ¡Vamos! ¿Y además cómo no puedes correr? Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos Kini! Ahí viene Blondi. Sal, sal, sal! 1, 2, 3, 2! ¡Vamos, vamos!